El último domingo se realizó en el Club Internacional un control de tiro en la modernidad de siluetas, con la finalidad de captar talentos y de paso que los tiradores, noveles y experimentados puedan recrearse. Se contó con un total de 25 participantes. Bueno, estamos nuevamente retomando las siluetas, porque tradicionalmente disparábamos con Calire 22, pero hasta que no contemos con los equipos de protección necesarios, tenemos que hacer ahora las competencias en aire. Ha sido una bonita competencia, porque hemos tenido más de 25 participantes para ser la primera vez. Estamos muy contentos con la convocatoria. Esperemos para el siguiente control ya contar por lo menos con unos 50 participantes. Asimismo, dentro de los participantes estuvo presente Daniel Vizcarra, que aprovechó en darse un respiro de su entrenamiento para poder participar en este torneo amistoso. Además, aún tiene en mente prepararse para los siguientes torneos a futuro. Sí, justamente estamos entrenando bastante duro. Todos los días venimos a entrenar con mi hermana y otros muchachos del club. Y bueno, nos estamos dando un pequeño descansito este fin de semana. Bueno, para la próxima semana tenemos un control federativo de carabina tendido. Y ya a fin de año se nos juntan varias competencias. En septiembre tenemos el Grand Prix, que va a ser acá en Arequipa. Después en octubre va a haber el campeonato interuniversidades de tiro. Y también en noviembre tenemos el sudamericano y en diciembre el nacional. Ahora, el siguiente control será en el mes de agosto, en donde se espera que más socios puedan poder probarse y demás pasar un buen rato. Claro, ahora han participado algunos padres de familia, han venido los hermanos. Se está invitando no solamente a los tiradores, sino a todos los socios del club que quieran participar en este tipo de modalidad, invitarlos para que tengan un rato de esparcimiento.